... Nuevas tecnologías como la realidad virtual pueden ayudar a mermar el dolor, el dolor crónico. Es uno de los avances del que se habla hoy en la segunda jornada de la gestión del dolor que se ha presentado en el Congreso, que se está celebrando hoy en estos días, con el simple acto de jugar, utilizando unas gafas de realidad virtual. Los investigadores han detectado que los pacientes se distraen y olvidan el dolor que sufren, lo que provoca esa reducción en el consumo de fármacos como analgésicos y opioides. ¿Qué tal? Y además este próximo sábado va a comenzar la temporada de pinos y lo hace, la temporada de pastos, lo hace en medio del conflicto entre pinos y mieres. San Emiliano pide auxilio a las administraciones y el Ayuntamiento ha emitido un decreto para evitar que los ganaderos de mieres entren en su territorio, pero ellos solos no pueden evitarlo. Se han puesto en contacto ya con la Guardia Civil. Y la Unión del Pueblo Leones en el Ayuntamiento ha denunciado hoy la situación del servicio de transporte público, el servicio de autobús inmerso en numerosas prórrogas de un contrato que caducó en 2021. Eso sumado, aseguran a las denuncias que hacen los propios usuarios por las deficiencias del servicio. Además, piden que no se haga una privatización, como podrían estar pensando en un futuro acuerdo PSOE-IPP. Y quedan todavía algunas semanas, pero ya hay programa para las fiestas de San Juan y San Pedro en la capital. Chenoa, Reincidentes, La Pegatina o Rafa Sánchez. Son algunos de los nombres de los conciertos que se celebraron en León esos días. También la cita central será la de los fuegos artificiales y la hoguera la noche de San Juan. En San Pedro se va a reducir la tirada de pirotecnia y se incluye un espectáculo lumínico de drones. Y en los deportes hablaremos de fútbol base, de la cita que tiene este sábado, esta sección del fútbol en Santa María del Páramo, donde van a participar más de 250 niños, 16 equipos de Asturias, Palencia, León, Valladolid y Zamora. Se citarán en las instalaciones del Paramés para disfrutar de un día lleno de fútbol y de emoción. Y de cara al fin de semana van a bajar un poquito las temperaturas máximas, pero de momento mañana viernes seguirán registrándose valores cercanos a los 28 grados en algunos puntos de la provincia. Será un día de intervalos nubosos en el que no se descartan tampoco algunas precipitaciones débiles en zonas de montaña, en el resto predominios de cielos prácticamente despejados. Las mínimas no bajarán de los 5 grados. Es jueves 30 de mayo. La Sociedad Española del Dolor celebra hasta mañana un congreso en el que se comparten los avances en la investigación contra el dolor. Con el uso de nuevas tecnologías se puede reducir el dolor que sienten los pacientes y también el consumo de fármacos mientras hacen, por ejemplo, ejercicio físico. Book Design León te avanza la noticia del día. Los últimos progresos en la investigación del dolor se han reunido en León. Avances de todo tipo, como el uso de realidad virtual para combatirlo. Utilizamos como distracción activa y control de movimiento, que son objetos virtuales que tienen que tocar y se van cambiando de sitio y con eso estimulamos el movimiento sin enfocar la atención en el dolor. Es decir, los pacientes se distraen, olvidan que sienten dolor y con eso disminuir la dependencia de fármacos. Es una de las investigaciones que están desarrollando en el Hospital de Badalona y de momento tiene buenos resultados. El papel del médico de familia es de quitar pastillas, no de darlas. También hay innovaciones en tecnologías ya utilizadas en la medicina, como el ecógrafo. Para detectar bien dónde está el nervio y gracias al ecógrafo se puede tratar el dolor sin necesidad de que tomen, de recetar opeacios y opeoides. Que además se puede controlar con la voz. Son técnicas de gestión del dolor evitando el uso de fármacos u opiáceos. Técnicas que en algún momento servirán para aliviar el dolor crónico que padece medio millón de personas en nuestra comunidad. Y nuevo capítulo en la guerra territorial entre Asturias y León en el puerto de Pino. San Emiliano pide auxilio a las administraciones. Este sábado va a comenzar la temporada de pastos y el ayuntamiento ha emitido un decreto con el que quiere evitar que los ganaderos de Mieres entren en su territorio, pero ellos solos no pueden evitarlo. De momento se han puesto en contacto con la Guardia Civil de la zona y piden también a su delegación y junta por tener las competencias en seguridad y en agricultura y medio ambiente respectivamente, que tomen cartas en el asunto. En declaraciones AER Radio León han denunciado que incluso la policía local de Mieres ha regulado la fiesta que organizan en territorio de Bavia, asumiendo competencias fuera de su municipio de forma ilegal. Y la campaña de las europeas ha traído a la provincia en las últimas horas a la cabeza de lista del Partido Popular Dolores Montserrat, que ha hablado en el vierzo sobre el sector primario, y el PSOE ha tenido un acto de campaña en Astorga en defensa de la educación. Antes del mitin que el PSOE celebrará este viernes en León con Zapatero, los socialistas han centrado la campaña de las europeas en reforzar el derecho a la educación, incrementar el éxito escolar y garantizar la calidad y el pleno acceso a la formación. Gracias al Partido Socialista y gracias a los fondos europeos, hoy en la provincia de León se han creado más de 1.890 plazas de formación profesional y 669 plazas de educación de 0 a 3 años totalmente gratuita. Por eso tenemos que seguir trabajando en esa línea, fomentando la educación en nuestros pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños. Defienden que el PSOE es el único partido que apuesta realmente por una educación inclusiva e igualitaria. Todo cuanto sea potenciar la educación es en definitiva tener en el futuro ciudadanos que saben pensar, que saben reflexionar. Y denuncian la pésima gestión de la Junta de Castilla y León reclamando al gobierno de Mañueco soluciones urgentes a las graves deficiencias que padecen los centros públicos en la provincia. Con goteras, con hormigas, aulas donde desde luego no se le puede impartir clase a los niños y a las niñas. Entonces, por eso, creemos que la única manera de garantizar una educación pública digna y de calidad es votando al Partido Socialista. Este miércoles, la cabeza de lista del Partido Popular para las Europeas, Dolores Montserrat, ha celebrado un acto en Ponferrada junto al candidato Raúl de la Hoz. Desde allí han pedido concentrar el voto en los populares como único freno a Sánchez y las políticas progresistas. Destacan también la apuesta de los populares por el sector primario y la necesidad de defender agricultores y ganaderos españoles en Europa y ante el PSOE, que según dicen, votó en el Parlamento Europeo a favor de la criminalización del sector del vino, que planteaba etiquetas alertando de su consumo como las que tiene actualmente el tabaco. Durante las elecciones la tensión entre los partidos crece. El presidente de las Cortes, encargado de moderar los debates en el órgano autonómico, reconoce la crispación pero cree que en la comunidad es menor e intenta aplacarla. El leones Carlos Poyán estuvo anoche en el filándum de esta casa que ratificó la buena sintonía entre su formación Vox y el Partido Popular y descarta adelantos electorales en la comunidad. Son tiempos en los que los enfrentamientos entre partidos son más tensos, con declaraciones más duras, pero en el debate político también hay diálogo, dice Carlos Poyán. Es una realidad que la política en este momento está en ese punto de crispación. Hay muchas más cosas y como te digo, yo desde el principio sí que he intentado que esa tensión se rebaje. El presidente de las Cortes asegura que su función es relajar la tensión y facilitar el entendimiento. Así lo intenta y de hecho entre su partido y el PP ve buena sintonía y no cree que los resultados de las europeas influyan en el futuro del pacto. Yo no he visto entre los dos partidos en Castilla y León, en los líderes que han intervenido en Castilla y León, enfrentamiento entre las dos partes. Estamos siendo leales a ese gobierno en la proporción que nos ha correspondido. En cuanto a los problemas de la provincia de León, nos achaca a una cuestión demográfica que arrastra desde hace años. Arrastramos una pirámide demográfica que es una pesada carga por la edad de nuestros habitantes. Es difícil retomar. Buscar soluciones debe ser la tarea de los políticos. Carlos Poyán se esfuerza, dice, porque ese trabajo se realice con la menor crispación posible. Nos acercamos a las urnas con recelos por los riesgos que supone el desarrollo de la inteligencia artificial para las elecciones. Desde el INCIBE, vigilan las amenazas de esta tecnología, aunque su uso no tiene por qué ser pernicioso. Puede servir, por ejemplo, para dar visibilidad a los resultados de los municipios pequeños. La inteligencia artificial se aplica para procesar los datos del escrutinio. Lo hace la empresa narrativa desde hace siete años, que la usa con los datos de los municipios de menor tamaño. Con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es contar las noticias de todos los pueblos. Cogemos datos, los analizamos, extraemos la información relevante y eso lo transformamos en texto. Se trabaja con inteligencia artificial, pero con supervisión humana a cargo de un equipo de periodistas. En narrativa afirman que la utilización de esta tecnología es segura. La información que recibimos es totalmente transparente, es la información oficial. No hay manipulación posible, porque lo que recibimos es de una fuente que proviene del Ministerio de España. Parte de la fortaleza digital del sistema electoral está en estos ordenadores de la sede del INCIBE en León. Monitorizamos a empresas que puedan ser susceptibles o que tengan que ver con los comicios electorales. Y básicamente lo que hacemos es intentar ayudarles a proteger sus infraestructuras. El Instituto Nacional de Ciberseguridad señala las dos mayores amenazas para estos comicios. Básicamente la desinformación y los ataques de denegación de servicio. Consisten en intentar dejar sin servicio las páginas web de empresas. Para estas elecciones ha reforzado su línea de atención del 017 para que funcione las 24 horas del día. Es un teléfono gratuito al que pueden recurrir empresas o particulares en caso de problemas de ciberseguridad. La UPL ha denunciado hoy la nueva prórroga en el Servicio Municipal de Autobuses. Aseguran los leonesistas que mientras se repiten los problemas en las frecuencias que sufren los viajeros, la falta de un nuevo contrato solo beneficia a la empresa concesionaria. Temen que existe además un acuerdo entre PSOE y PP para una futura privatización de este transporte público. Los leonesistas proponen una empresa mixta con mayoría pública. En 2006 se redactó el actual contrato de autobús municipal de León. Era para 15 años. Caducó en el 21 y desde entonces ha ido encadenando prórrogas. A pesar de que el actual alcalde ya lo tachaba cuando era oposición de Malo. Como jefe de la oposición manifestó que era el peor contrato de España porque todo el riesgo corre a cargo del Ayuntamiento de León. Textual. Estamos hablando de un coste mensual de más de 400.000 euros por parte del erario público en un contrato en el que se está pagando a la empresa concesionaria no por el número de viajeros que lleva sino por kilómetro recorrido. Por eso la UPL no entiende la última prórroga en marzo de este año, para al menos dos años más, mientras el servicio recibe las quejas de los usuarios, retrasos en los tiempos, las frecuencias, marquesinas con poca luz o fallos en las pantallas informativas. Los leonesistas no se oponen a la reorganización junto al Alfoz, que se estudia con la Junta, pero exigen que el servicio en la ciudad sea una sociedad mixta con mayoría de capital municipal. Nos pueden tener otra vez en el limbo de la situación actual durante dos años, que es lo que tampoco entendemos. Quiero decir, porque esta racionalización y esta posible conexión con el transporte en el Alfoz pues lleva ya tiempo hablándose. Quiero decir, no creo que se necesite tanto tiempo de dos años, con una prórroga de dos años, para poder finalizar esto. Lo único que beneficia es a la empresa privada. Rechazan una posible privatización de los autobuses, en la que PSOE y PP estarían acercando posiciones. Y sobre la mala situación de algunos colegios que denuncian profesores y familias, la UPL rechaza que el ayuntamiento tenga que asumir competencias que son de la Junta, pero mientras no se resuelvan los juzgados o la Administración autonómica, piden que el consistorio atienda esas deficiencias. Que el ayuntamiento, que no tiene competencias en educación, tenga que asumir competencias como la calefacción, como la electricidad o como el mantenimiento de un colegio. Debería de ser exclusivamente asumido por la Junta, que es, insisto, el que tiene las competencias de educación. Pero mientras eso no se resuelva vía judicial o vía acuerdo con la Junta, el ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Tiene que asumir la obligación de solucionar el problema que tienen los colegios. Y en el Bierzo, el sector agrícola busca variedades de olivos que soporten bien el frío y que puedan plantarse en la comarca. De momento van a poner una plantación experimental en Baldueza. La Universidad de Córdoba ha realizado un estudio sobre el olivo del Bierzo que arrojó estos resultados. Es un estudio en el que el 30% de las variedades que se han localizado, se han localizado en 10 variedades distintas, el 30% son de variedades conocidas, árboles de variedades conocidas, y el 70% son variedades que no estaban catalogadas, que supuestamente son autóctonas de aquí, con lo cual están muy bien adaptadas. Ahora, los impulsores del cultivo ponen en marcha en San Esteban de Baldueza, una finca experimental de dos hectáreas, en la que buscarán la variedad más resistente al frío. Que puede ocasionar daños por heladas importantes. El olivo es sensible a las heladas primaverales. La plantación experimental lo que tiene es prácticamente todas las variedades de olivos resistentes al frío, las variedades autóctonas desarrolladas por nosotros, y las variedades que nos ha recomendado la Universidad de Córdoba para ver cómo después de unos años en el campo, en el Bierzo, en el medio real, pueden tener un desarrollo agronómico. El estudio que se hace comparativo, pues durante cuatro años puede dar resultados consistentes. Después de eso hay que hacerlo en plantaciones comerciales. Pero digamos que del resultado que salga de este ensayo comparativo, sí se puede dar solución a plantar variedades que realmente estén adaptadas, digamos, al cuello de botella de aquí, que es el frío. La Asociación Berciana de Agricultores apoya y respalda una iniciativa que de nuevo sale adelante con fondos propios y para la que tendrían encaje proyectos como el Parque Agroalimentario. El Parque Agroalimentario englobaría estas posibilidades de plantaciones experimentales, de centro de investigación, etcétera, porque ahora mismo hay hectáreas plantadas de olivo en el Bierzo. Yo calculo que más o menos andaremos ya en torno a las 50 hectáreas posiblemente de cultivo de olivo en la comarca, a costa de la experiencia de los agricultores, que ha sido lo mismo que nos ocurrió en su día con la pera conferencia, con las variedades de cereza. Este proyecto necesita recursos de las administraciones. Hasta el momento solo cuenta con dos pequeñas ayudas que no han completado ni la necesidad de la totalidad de la inversión para la puesta en marcha de la propia finca experimental. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. El ECIL ha convocado las subvenciones para obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural durante este 2024. De los 21 millones y medio totales, 18 y medio se destinan a municipios con menos de 5.000 habitantes y a diputaciones o a aquellos órganos autónomos que tengan competencias en cultura o turismo. Deben contratar temporalmente a personas desempleadas en programas de activación para el empleo. El Ayuntamiento de Villaquilambre y la Cámara de Comercio de León colaborarán para fomentar la formación y mejorar la creación de empleo y la igualdad de oportunidades. El acuerdo incluye la planificación, organización y ejecución de acciones de formación, jornadas informativas, talleres y conferencias para mejorar la empleabilidad y combatir la desigualdad centrados en determinados colectivos, en especial las mujeres. Diputación y Ayuntamiento de León acercan posturas para darle uso al solar de Santa Nonia, ocupado ahora por un parking. Técnicos de ambas instituciones avanzan en un proyecto para convertirlo en un aparcamiento subterráneo con dos sótanos. Según publica Diario de León, estaría incluido en una edificación en la que la planta baja se reservará para oficinas públicas y dejará dos pisos superiores abiertos a la iniciativa privada. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Reyes Leoneses, en José María Suárez González, en la carretera de Vilecha, en Fernández Ladreda y en la Avenida de Madrid. Una pausa, enseguida el deporte, hablamos hoy de fútbol base. BIOLEÓN TE AVANZA LOS DEPORTES Abremos ya página deportiva con Alessandro Maísto, un nuevo torneo de fútbol infantil que suma a la provincia. Así es, buenas tardes Mónica. El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha presentado la primera edición del torneo Levín que espera la participación de más de 250 niños, que se disputará este sábado 1 de junio. Los 16 equipos disputarán los partidos desde las 11 horas en los cuatro campos de fútbol 7 habilitados en el Polideportivo Municipal y en el Prado de Abajo. Las semifinales y las finales se disputarán a partir de las 18 horas. Se espera que generen un buen impacto económico en la localidad y que el torneo se consolide en los próximos años. Conseguimos traer equipos de Asturias, de Palencia, de Valladolid. De León, que también está representante de León, Zamora. Y lo que queremos es que pasen una jornada de convivencia en Santa María del Páramo, que conozcan Santa María del Páramo, que pasen un día en las instalaciones deportivas que son, a nuestro entender, de muy buena calidad. Pues es un evento más de los que hacemos a lo largo de todo el año. Tenemos un programa completo de actividades. Y bueno, este es un evento más de pequeños. Quedamos a conocer el municipio y las instalaciones que tenemos en él. Y la Cultural continúa con su plan de proyecto continuista, asegurando la permanencia de Víctor García hasta 2025. El lateral venezolano es el tercer jugador en prolongar su contrato en esta temporada. La estrategia del club se centra en mantener la línea desde la temporada actual, tras renovar al director deportivo y al entrenador Raúl Llona. Es el turno de los jugadores. La renovación de Semanes, pese a su grave lesión, abrió el camino, seguida por la de Calderón. Este miércoles, Víctor García se sumó a la lista, prolongando su vinculación por una temporada más con opción a otra adicional. Víctor García, de 29 años, llega a la Cultural el verano pasado procedente del moreirense portugués. Su desempeño bajo la dirección de Llona ha sido destacado, acumulando más de 2.300 minutos de juego. Y ampliamos la información deportiva hoy a partir de las 9 y cuarto, como siempre. Gracias, Alessandro. Vamos a ver qué tiempo nos espera de cara mañana. Va a ser un viernes de intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en zonas de montaña, en el resto predomino de cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, van a descender ligeramente, también de cara al fin de semana, en las máximas, aunque todavía mañana alcanzarán valores de 27-28 grados. Las mínimas, en torno a los 5, las más frescas y los vientos del nordeste. Y el Ayuntamiento de León ya ha cerrado. Todo el cartel de conciertos para las fiestas de San Juan y San Pedro, que traerán a León a Chenoa, Reincidentes, La Pegatina o Rafa Sánchez. Son algunos de los nombres que estarán en estos festejos. Música de primer nivel nacional, dice el consistorio, unida al talento leonés, con grupos de la tierra y con actividades para todas las edades, desde pasacalles a las food trucks, pasando también por actividades infantiles, el Día de las Peñas o el concurso de saltos en el Hípico. Actividades que recorrerán los barrios, la cita central, volverán a ser los fuegos artificiales en el río y la hoguera que marcarán la noche de San Juan. En San Pedro se va a reducir esa tirada de pirotecnia, pero se incluirá un espectáculo lumínico con 220 drones por respeto a las mascotas. El objetivo es sacar a los leoneses y leonesas a la calle, a disfrutar de nuestras fiestas, unas fiestas con una programación muy de León, con la que desde el Ayuntamiento hemos querido poner en valor ese talento leonés de los grupos y artistas locales. Ellos serán unos de los grandes protagonistas con los que hemos programado una quincena de actuaciones. Y precisamente la industria de la música en vivo ha batido récords de facturación en 2023. En España se alcanzaron los 579 millones de euros, es un 26% más que el año anterior. La misma tendencia sigue en Castilla y León. Los conciertos y festivales facturaron casi 16 millones de euros, cifra histórica en la comunidad. Uno de los motivos de este incremento fue la pandemia. La industria de la música en vivo y las empresas encargadas de la gestión y venta de entradas viven uno de sus mejores momentos. Nosotros hemos batido récords y el sector en general ha batido récords, pero todo hay que contextualizarlo, hay que situarlo en el contexto de que venimos de una pandemia. Porque las ganas de vivir experiencias se han multiplicado tras la pandemia. Y sean estas experiencias las que la gente quiere disfrutar como experiencias en vivo, no perderse ninguna. Y pese a que estas plataformas tengan una gran variedad de eventos, la música en vivo supone un 75% de su facturación. Este boom ha obligado a las empresas a afrontar nuevos retos para satisfacer la experiencia del fan. Y que sea desde el principio, desde que compra una entrada, poder planificarle el viaje hasta el final. O idear plataformas seguras para que los seguidores puedan vender y comprar entradas para aquellos conciertos que han sido programados con mucha antelación. Bueno, un fenómeno fan como el que estamos viendo en Madrid estos días con los conciertos de Taylor Swift. Nos vamos, ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde esta mañana. ¡Suscríbete al canal!